Dice, se dispara un proyectil verticalmente hacia arriba con una velocidad de 50 metros por segundo La velocidad inicial es 50 metros por segundo La aceleración es la gravedad, menos 10 metros partido de segundo al cuadrado El espacio inicial, la altura inicial es 0, porque supongo que lo tiro desde el suelo Y me dice Aquí ya la pregunta no es la altura máxima que alcanza, sino Al cabo de que tiempo la velocidad es de 10 metros por segundo por primera vez Y a que altura se encuentra Dice, en vez de decirte que la velocidad es 0, que es cuando llega al punto máximo Esto va subiendo Va a 50 metros por segundo Y cada segundo va a 40, 30, o la aceleración es menos 10 20, 10, 0 De aquí va a 50 y cada segundo la aceleración hace que baje la velocidad en 10 Entonces te están preguntando cuando la velocidad es 10 ¿Vale? Entonces, la condición aquí es que La velocidad final es 10 metros por segundo Entonces lo que yo te digo Tú ponés las dos fórmulas Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo Y altura igual a altura inicial más velocidad inicial por tiempo Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado Velocidad final me lo dan que es 10 Velocidad inicial 50 menos 10 por T Y eso me da 4 4 segundos Lo que te he dicho, la aceleración menos 10 significa que bajas 10 metros por segundo cada segundo Cada segundo vale 10 menos la velocidad Hasta que llega vale 0 Y sabiendo que es 4 segundos puedo calcular la altura 0 más la velocidad inicial que es 50 Por el tiempo Que es 4 Más un medio de la aceleración que es menos 10 Por 4 al cuadrado 120 A 120 metros de altura Llega hasta 10 metros por segundo Fácil 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 Fácil